Ofi Papel, empresa dedicada al servicio integral de oficinas con más de 30 años en el sector de la papelería, les desea unas felices fiestas. Estamos en San Pedro de Alcántara, en la calle Vélez Málaga, local 1 y 5, teléfono 952-787181. En nombre de Ofi Papel le deseamos a todos nuestros clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Os esperamos en nuestra tienda. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño.